por aquí forastero bienvenido tengo algo nuevo para ti muy buenas a todos cuando pensamos que fujimoto se estaba relajando viene con un capítulo tenso lleno de acción confusión y revelación todo con jon al final y tengo que decir que ha sido muy interesante mucho más de lo que me esperaba pero como siempre hago si me permitís antes de ir con el vídeo os dejo con las otras redes socias donde podéis encontrarme además de youtube y también por supuesto que no pueden faltar los miembros del canal que salen al comienzo de cada vídeo como gran agradecimiento que les tengo y ahora lo que tanto estabais esperando sin más dilación comencemos empezamos con la presentación de nuevos personajes de seguridad pública estos sin nombre que fuji moto está acostumbrado a tenernos que a no ser que sean importantes no van a tener mucha relevancia además de lo poco que pueden hablar y sobre todo el hecho de darle el nombre se ve que le cuesta muchísimo así que de momento tenemos un barbas que se saca un cigarro así que vamos a poder para que no tengamos confusión de momento como el señor cigarros que nos está comentando como las instalaciones que tiene la iglesia de tokio kanagawa fukuoka y osaka están ya bajo su control que tienen todas las reservas de armas los estudiantes están ya internados en el centro de control demoníaco y además que van a poner las caras de los chicos en los medios supongo para hundir más la reputación de la iglesia el change of man es curioso porque todo esto parece en una tarde ya lo han conseguido controlar tanto que nos estaban vendiendo esta rivalidad esta guerra de opiniones y al final la iglesia el change of man pues ha sido igual de vende humos que los demonios de las armas cigarros también está dando autorización para capturar a asamitaka quien es reconocida como el demonio de la guerra y comenta que esperaba que al menos le pudiese haber hecho el favor de convertir al change of man en un arma así que tenemos otro personaje que quiere deshacerse de denji o al menos haberle buscado alguna utilidad tanto problema que dio makima y al final seguridad pública tuvo que depender de denji y vamos al final todo lo que ha hecho denji pues ha quedado un poquito para nada y seguimos con una lógica del personaje que en sí no lo entiendo mucho es decir seguridad pública no puede contra makima denji si puede makima desaparece hostia ahora podemos vencer a denji cuál es la lógica del cigarros es como la lógica de los típicos personajes que dicen que tira una nuclear salvará todo el conflicto de una invasión alienígena luego tenemos que todos los agentes está hablando con cigarros y le menciona que un demonio de nombre consultor quiere hablar urgentemente con él el cual conoceremos más adelante cigarros que está observando el poste promocional de la iglesia sin decir nada y aunque se ha visto que ha sido muy fácil derrotar también a la misma iglesia el change of man se llevan a preguntar qué es lo que querían realmente a lo que cigarros dice que supongo que jugar a ser el motosierra volviendo ahora la escena del parque con denji mi fun y nayuta pues vemos más agentes de seguridad pública que arrestan a barn en el cual nos están diciendo su nombre real que por la información que nos mencionan es barren bridge o barren puentes para los amigos y que es el segundo al mando de este grupo pues si este es el segundo al mando no quiero saber quién era el primero y bueno en cuestión que lo arrestan por tráfico de armas y contratos y galgas demoníacos con menores de edad es importante si ponemos menores de edad del delito todavía es mucho más grande mi fune le dice a barn que la próxima puede trabajar con seguridad pública pues el demonio ballesta que es cuansi si no recuerdo mal y el demonio katana que ya le conocemos pues están trabajando con ellos algo curioso pues katana que ya había sido confirmado como aliado pero sigue guardando rencor a denji y en teoría con estas palabras intuiríamos que rice no se unió a ellos o sea que de momento es como la única que parece ser que es tan neutral barn también está solicitando ojo antes de que lo arresten pues un minuto para poder ver el momento más hermoso del atardecer cambiándonos a una escena en la que vemos a este demonio oruga en una sala ya donde está justamente cigarros y quien parece ser que es el consultor este demonio oruga que había aparecido anteriormente en la pelea contra caídas de denji y asa y que no teníamos una forma de reconocerlo así que por su aspecto lo definimos como el demonio oruga pero bueno la cuestión es que el consultor que es un demonio de apariencia humana con un ojo cosido y una mascarilla pues están hablando sobre el mismo demonio junto a cigarros y es entonces cuando le dice que este es el demonio de la justicia pero cigarros le pregunta si es posible que este sea el demonio de la equidad o de la imparcialidad pero consultor dice que no que es el verdadero demonio de la justicia y claro esta información nos deja con la revelación de que los contratos que hemos visto hasta ahora no han sido hechos con el demonio de la justicia sino con otro demonio desconocido saltando de escena de nuevo tenemos a samitaka y yoru que están viendo la tele ven todo lo que ha pasado y la que se ha liado con la iglesia pero bueno que de poco les sirve sorprenderse porque están llamando a la puerta resulta que no es ni amazon ni seur ante la detención ha salido un plan convertir el cuarto 606 en un arma y luego dejará que yoru pues maneje su cuerpo porque es la mejor combatiente de ambas asa se prepara pone su mano en el suelo como si fuese a hacer una invocación de yu-gi-oh pero la puerta de su departamento pues es echada abajo viendo como yosida con un tentáculo el demonio pulpo y su espada irrumpen en la habitación y luego tenemos una pequeña escena de como tras detener a barm pues dandy dice de que deberían de que nos vamos a ir a casa con nayuta no sé si mi fune les acompañará supongo en la guardaespaldas mientras que van de repente solamente empieza a decir kumbaya mi señor y lo va repitiendo en bucle como si estuviera rayado como que se le ha acabado el guión y no tiene más que leer y tenemos como escena final que es lo que me sorprendió que yosida se ha marcado un vergil contra nero en devil my cry 5 porque coge a samitaka le corta el brazo derecho antes de que pudiera hacer nada y nos siguen con las inquietantes palabras kumbaya mi señor teniendo un capítulo que ha venido con revelaciones, confusiones y un momento épico osea yosida se ha vuelto vergil de repente y en detalles estamos subiendo el nivel eh ya tenemos 5 comparado a lo que hemos estado teniendo últimamente osea que vamos mejorando primero, Ban cuyo nombre real es Baren Bridge es detenido por seguridad pública mientras menciona kumbaya mi señor en bucle segundo, la iglesia de Chainsauman ha sido rápidamente desmontada en su mayoría y sus integrantes fanáticos internados tres, se confirma por parte de Mifune que Kwanji y Katana forman parte de seguridad pública dejando a Riz como la única de las armas que estaría técnicamente en una posición más neutral cuatro, nos debutan cigarros y el consultor y nos revelan que el demonio que trajo caídas es el verdadero demonio de la justicia y que los pactos fueron hechos con un demonio desconocido a los cuales atribuían la palabra justicia y se creía que este era el demonio que los manejaba así que ha sido engañados y 5 y final yosida interrumpe e irrumpe en el apartamento de Asa y le corta el brazo derecho dejando en suspense el final a ver, para la conclusión lo que había mencionado más o menos antes es un capítulo algo frenético pero también ha sido un poco confuso porque, a ver, la iglesia de Chainsauman se veía que tenía como mucho control y con todo lo que han ido vendiendo en esta segunda parte pues han quedado como unos aficionados pendehumos o sea, las sedes clausuradas, los jóvenes internados, las armas derrotadas, las pendehumos el tipo que se veía que tenía más influencia vencido justamente después de transformarse es como, no sé, me da la sensación de que se ha vendido como que el conflicto iba a ser muy complicado como que iba a ser como una especie de guerra y literalmente en una tarde lo han solucionado todo o sea, para que esto tuviera, para menos a mí, un sentido entendería que lo que ha pasado es que han estado planeando seguridad pública, todo esto con anticipación que simplemente han esperado la oportunidad y el momento y que por eso lo han controlado y han asegurado todo con tanta facilidad pero claro, esto en sí nos deja ciertas cosas al aire porque es decir, no sé por qué había tanto miedo en que Denji se pudiera transformar si básicamente no ha tenido que hacer nada o sea, es que me parece que desde el demonio caída no se ha vuelto a transformar o sea, no se ha vuelto a transformar más en el demonio motosierra y todo lo que ha pasado hasta ahora lo han podido solucionar justamente los demás entonces, no sé al menos con esto sí que puedo decir que si ya seguridad pública ha solucionado todo el altercado con la iglesia entonces Denji no tendría en sí una amenaza ahora mismo con la que lidiar porque está casi toda la iglesia deshabilitada imagino que quedaran a lo mejor pues los altos cargos o los que mandaban aquí que estarán en paradero desconocido y habrán huido y estarán esperando alguna oportunidad porque todo esto se les ha desmontado súper fácil y ahora encima tenemos la revelación del demonio de la justicia o sea, que tenemos que un demonio impostor ha estado engañando a los jóvenes todo este tiempo haciéndose pasar por un demonio que no era que esto me recuerda un poquito al falso James Aumann que no sé si tendrá que ver me pregunto si será un demonio impostor o tendrá algo que ver porque puede suplantar identidades de otros demonios y quizás suplantar a lo mejor sus podres o sea, es un demonio raro o sea, es decir, si me dices que son en general el mismo podría ser hasta un demonio impostor que puede dar habilidades a sus portadores que sean similares a las de los demonios que ellos crean que van a tener no sé, sería muy rebuscado pero hasta con Fujimoto tendría hasta sentido pero bueno, tenemos que los jóvenes tienen la mente lavada así que yo vería factible que se hayan creído que han hecho un pacto con justicia y que en realidad ha sido con otro demonio aleatorio o... y sin especificar y luego también tenemos el desconcertante Kumbaya, mi señor que gracias a un seguidor me dijo que esto es de una canción llamada Kumbaya My Lord cuya letra repite bastante justamente estas palabras y por lo poco que he podido ver parece una canción lenta, espiritual y algo así como un poco religiosa así que podrían entender que esta canción ha sido asociada al capítulo por el tema de la iglesia del James Aumann y ya para concluir pues tenemos a Yoshida que se marca un Vergil deja Asa sin brazo el apartamento sigue igual y eso que ya lo iba a transformar así que con todo lo que tenemos hasta ahora nos dejaría las siguientes preguntas ¿A Samitaka será derrotada por Yoshida en modo badass y posteriormente arrestada? ¿El falso Chainsaoman tiene relación con estos pactos demoníacos secretos? ¿Por qué a Fujimoto utiliza el Kumbaya My Lord? y la más importante ¿Por qué Shingeki no Koyen tiene que sacar un tercer final en un libro de arte? Muy buenas gente y nos vemos